Gracias. Gracias. Hola. ¿Por qué hablar del braílico? ¿Cuál es el braílico? ¿Qué está se ajustando a los braílicos? ¿Cómo se ajusta las abuelas de la gente? ¿Cómo se ajusta la bíblica? La mayor parte de la interfaz, que tiene que usar el código, tiene que decir que la palabra de la palabra que tiene la palabra. Puedes usar el sistema y la lengua. Es decir, se ha usado el sistema en comunicación, entonces el sistema en comunicación tiene que usar la palabra. Ahora, esto es como el tipo de computadora. Esto es como el tipo de computadora. Esto es como el tipo de escribir en el tipo de computadora. Ahora, si te cobore, voy a aprender a aprender el pelín. Cada vez que la explicación, puedes aprender a aprender. Ay, si, si tienes mi video, pincelte en mi del ojo. Te voy a aprender a aprender. Así que si tienes el pelín, solo le nomas. A partir de que lo desce que no tienes que aprender a aprender. Si, tu tienes una embajadora en el celular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, ya está. Si lo escribes en un libro que se le dices en un libro, se le dices en un cel de la estructura, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay un diámetro de 1.44 mm. Sí. Los dos dos, 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 los dosos, son, si hablas lavar el hielo de 2.340 mm. ¿cómo se cuando estoy dice 2.5 mm? o ¡no es un gringo que lavar los dos, lo reserva�지 desdeemergen desertos 25 grados. ¿no? Sí,手 abafuera del hielo de 2 monta del 440 mm. ¿no? ¿ok? ¿y luego le dices de la borrable Tory? Sí ahora... ahora... Ya, esta es una lengua de alfabet. ¿Vamos? Si no me hacía una lengua de lengua, si no me hacía una lengua de lengua de lengua, no era. Ya. Ya que la combinación de las 6 dosas de combinación es alfabeto. A la combinación de la combinación. Ya, ya que hay 2 colomb 3 gramos. ¿No? No, no, no. No, no. No, no. Ahí está 2 elevado a 6. 6, 4 combinación. ¿Vale a representar los datos? ¿No? ¿2 elevado a 6? ¿2 elevado a 6? ¿2 elevado a 6? ¿Vale? 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 ¿4 elevado a 6? Si se haced en el nivel del 10. En sí... ¿Vale? ¿Vale a 6 elevado a 3 elevado a 6 elevado a 6 elevado a 6 de base de base de base? ¿2 elevado a 7 elevado a 2 elevado a unwilling ребенed? ¿Y si amado a 2 elevado a 6 elevado a 1 elevado a 2 elevado a y 17 elevado a por 2 elevado a base de base? ¿Dóctor, Raisi, Sayad 창, a posibilidad de que los dos dos dos? ¿Y? Ahora, tenemos que vermos que los dos dos tres números. ¿No? ¿A sudden, Raisi, Sayad 창. Ya, esa es. ¿Dóctor, las dos 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 dos? ¿Señor,für dos dos dos? ¿Está bien, versus dos dos dos? Cá y decir. Sí. ¿Dónde está el primer lugar? 2,6. 2,6. Ahora es 64. Si, no hay rice. No hay rice. No hay space. No hay space. No hay espacio. 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 Ok. Ok. Ahora, si, no hay espacio. Los cuatro grupos. Por eso, los cuatro grupos. Por eso, los cuatro grupos. Por eso, los cuatro grupos. Esas son una combinación. No hay espacio. No hay espacio. Entonces, ¿por qué grupos hay espacio? ¿Qué? Los cuatro grupos. en ese momento, en esa presentación hay cuatro dotes. En cada uno de los dotes ya está en cada uno de los dos dos, en cada uno de los dos, y también le d 겁ne de dos dos tres. Tenemos que poner un dotes que son U.Z, Donde que no vete, solo una foto extra. Except W, W no hay nada. ¿Hello? Eso es W no hay nada. ¿Estás en una conexión? ¿Cómo? ¿Estás en una conexión? ¿Connexión? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres a la base de la capa. Ahora mientras se apoye todas las capas, está en vivo. Ahora mientras que hay espacio, no hay otra capa. Ahora ya si viera uno de las capas y me queda en vivo. Ahora vamos a empezar a seguir la capa. Hola, Sir. En Estados Unidos uno solo, hay que entrar en el centro. Ya, no, solo la capa está querendo entrar en la capa. No, 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 no. ¿Vale? ¡No, no, no, ¡ah… ¡Ah, ha, 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 ha! Ok. Ahora, ¿no has dicho su matemática? A lo decir, nuestra duración… Esta es la LINEARCHI. Ahora, si hablamos de la Max, también tenemos los caracteres de los caracteres. Nosotros utilizamos las operaciones de los caracteres de los caracteres de los caracteres. y se pueden usar la máquina. Afí cuando usan esto, en este caso en Mathematics, que hemos podido usar el cambio en la máquina. Claro. No lo necesito una máquina que me ubique. Podemos usar el cambio en la máquina. Ahora, cuando hay tiempo de hacer que los cambios, 그러면 el cambio en la máquina. Eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.